Guantanamera Dejo este canto guajiro El más hermoso suspiro Ven a ser el corazón Y al dejarte mi oración Si hace milagroso el cielo Y yo recibo el consuelo De tu santa bendición Y con las premas hermosas Tu pueblo sabe quererte Yo solo puedo ofrecerte Como flores mis canciones Y al hacer mis oraciones Pido ante tu templo santo Que tu alejes el quebranto De todos los corazones Guadalupana que honor Es cantarria tu bandera Y en mi tonada campera mi madre Darte el regalo mejor México pueblo de amor Sobre tu tierra divina Riega mi voz campesina Versos que son como flores Con los más grandes honores Con los más grandes honores De la Gingigi señores A hoy nada más A hoy nada más A hoy nada más A hoy nada más A júbales cabezas Tepa México Con mi muda lujo Ay, ya Aguante, chiquito Guantanamera Oye, mamacita Guantanamera Oye, virgencita Guantanamera Oye, madre mía Guantanamera Mi guajira es Guajirita es Guantanamera Oye, mi mamita Guantanamera Oye, virgencita Guantanamera Ay, mi guadalupe Guantanamera Mi guajira es Guantanamera Guajirita es Guantanamera Mi guajira es Guantanamera Guajira es 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 Gracias.